¡Gracias! 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 En tentación y líbranos del mar Amén Señoras y señores, lo vamos a hacer como siempre. Relaja a ir tú, pero ganar tu terreno. Y vamos a acordarnos en esta levantada de lo que nos canta nosotros. Como siempre. Vamos a por ello. Y como tú lo entiendes, bien el ardoche, el Señor nos ponga a cada uno en tu lado cuando tengamos que ver. Vamos a ver los dos bonitos, avalientes. La gente buena de la plaza, al cielo con el señor Cautista. ¡Eso! Ahí va el derecho, bueno el derecho. Dejadme trabajar, por favor. Venga de frente con él. Un poquito más a la izquierda. Ponle a la izquierda. A la izquierda atrás. Venga otra más, despacio, despacio. No corremos, eh, chico. Por eso, otro toqueo. Ahí está ya, maestro, vale ya. Clávate ahí. Seguimos de frente con él. Por eso otra vez. Seguimos de frente. Ya está cayendo el señor. Ponle un salón otra vez. Ahí va. Seguimos de frente. Seguimos de frente igual. Seguimos de frente. Ya estamos fuera. Seguimos de frente. Gracias. 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 ¿Te vas a continuar. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude en nuestra estación de penitencia. Seguimos de frente. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.